En el final, Victoria Androbradoiro. Sí, empezar en primer lugar agradeciendo a la afición, por el apoyo que nos ha dado durante el partido. Se ha visto tanto estudiantes como el que gracias a ellos porque las cosas son mucho más fáciles y sobre todo gracias a ellos. En otro partido, creo que hemos hecho un trabajo fundamental en defensa, los 40 minutos, muy agresivos, muy intensos atrás y creo que sobre todo han hecho la gran defensa de los exteriores y en general nosotros en equipo, pues a veces jugadores como Pobacho, como Kleber, como Balsicchi, sin duda estamos muy contentos y queremos seguir así. Hay que seguir, o sea, estamos mentalizados de que, bueno, que esto es muy importante pero que van a ser difíciles todos los partidos que nos quedan. Sí, estamos mentalizados, sabemos que nos quedan siete finales por delante, tenemos que aprovechar sobre todo las que nos quedan en casa y estamos ya pensando en el siguiente partido, el sábado, aquí en San Pablo y sobre todo pues a prepararlo tan muy bien como ha sido preparado este y a luchar, no nos queda otra. ¿Que no nos rendimos? No nos rendimos, Sevilla no se rinde. ¡No nos rendimos! ¡Sevilla no se rinde! No nos rendimos, no nos rendimos y sobre todo creo que Sevilla se merece un juego en un equipo de baloncesta en ACB. Es mi segundo año aquí, estoy muy orgulloso de jugar en Sevilla, la ficción es increíble, Sevilla es una ciudad espectacular, se merece un sitio aquí, una plaza en ACB y vamos a pelear todos nosotros, por todos vosotros y por que el equipo siga aquí en Sevilla.